Mi nombre es Augusto Cárdenas Hoyos, yo le di clase de español a Mauricio, muy estudioso, muy cumplido en sus tareas. Anime a Mauricio para que le reclamara un poema y Mauricio se lleve a primer lugar. También participó en la UAL y también gana en oratoria y en declamación. Tengo un gusto de que, pues de donde yo los saludo, cuando nos saludemos, siempre me recuerdo su participación en declamación y en la fe de la UAL.